El alcalde de Chiclana, José María Román, y el representante de la Asociación de Bodegas de Vines de Chiclana, Padre Salado, Manuel Manzano, han firmado un protocolo de colaboración para llevar a cabo actuaciones de impulso de la viticultura sostenible y la industrial agroalimentaria. De esta forma el objetivo es facilitar la integración de sectores innovadores del territorio e incrementar el capital relacional. Entre las líneas de actuación previstas destaca la elaboración de propuestas y sugerencias destinadas al desarrollo y consolidación del marco de sostenibilidad en el que se mueve el cultivo de la uva de vinificación en Chiclana, así como actuar como órgano consultivo, asesor y de participación en el diseño de los programas y proyectos donde se den a conocer algunos de los trabajos en el campo de sostenibilidad en viticultura. Además se trabajará en el desarrollo en el sector vitivinícola de la aplicación del concepto de sostenibilidad en sus producciones, mientras que se propondrá la realización de estudios, análisis e informes relativos al manejo de producción de plantas, placas y enfermedades, la optimización de recursos naturales, el uso de fuentes de energía y emisiones o el mantenimiento de la biodiversidad. También se fomentará la puesta en práctica de medidas y actuaciones tendentes al desarrollo sostenible del turismo enológico del municipio. Este convenio que hacemos con la Asociación de Bodegueros se enmarca en una atención y en una importancia que le damos al sector primario y en el que queremos seguir trabajando y en el que queremos seguir impulsando. Es verdad que la chiclana agrícola y salinera de los 50 o los 60 se dejó atrás y estamos en un momento económico muchísimo mejor. Afortunadamente aquella era una chiclana de, vamos a decir, del jornal y afortunadamente hemos mejorado en todos los sentidos en calidad de vida, en prestaciones, etcétera, etcétera. Bien, pero eso no quita, decía, que tengamos interés en seguir conservando el sector primario. En ese sentido, el convenio de colaboración que firmamos con las subvenciones para el viñedo, las 250 hectáreas que tenemos de viñedo y este convenio que firmamos en el día de hoy, primer convenio con la Asociación de Bodegueros, tiene por objeto el que podamos hacer cosas en común para fomentar ya no lo que son las plantaciones de viñedo, sino estamos hablando en el otro marco, la venta de los vinos. Toca a nosotros también de trabajar y que seguimos trabajando como siempre, ¿no?, en el bien, en el sentido del sector que al que yo pertenezco, voy a decir, a la viña, ¿no?, que también estamos ahora mismo un poquito más relicientes, como tú ya sabemos todo el mundo, ya estamos en la zona de crianza de Jerez. ¿Qué quiere decir, a lo mejor, lo que ustedes, que algunos no entendéis, qué es lo que es la zona de crianza y la zona de producción? Pues simplemente que la zona de estar en la zona de crianza nos hemos llevado toda la vida dentro de la zona de producción que nos limitaba en un 90% las posibilidades de nosotros de poder trabajar y de poder abrirnos el camino. Ahora ya con la zona de crianza, pues ya ¿qué quiere decir la zona de crianza? Pues que estamos al mismo nivel que están Jerez, El Puerto y San Lucas, que han sido tradicionalmente las tres poblaciones que podían hacer uso de la denominación de origen. Los demás pertenecíamos a ellas, pero la verdad es que no podíamos hacer uso de eso. Creo que ese va a ser un empujón bastante bueno para nuestros vinos, para nuestra producción, de cara al mercado, porque es evidente que se ha dicho, bueno, pero este vino no es de Jerez. Tú has propuesto el vino y hace, bueno, pero este vino no es de Jerez. Sí, hombre, es de Jerez. El vino de Jerez hizo lo que pasaba y le contaba todo lo que era la historia que había que contarle y evidentemente ya todo eso va a quedar atrás, porque ya de aquí para adelante, pues como te digo antes, ya llevamos el másamo y el sello de lo que es la denominación de origen de Jerez. ¡Gracias!